Arbolito y Arbolito Ay, 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 de verdes hojas Qué linda te pone negrita mía cuando te enojas De tus lindos ojos negros Ay, 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 no tengo quejas Ellos quieren mirarte siempre negrita Tú no los dejas Ya me voy, ya me voy Ya me voy, ya me estoy yendo Sabe Dios que volveré A cumplir lo que te juré Ay, 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 mi palomita A cumplir lo que te juré Arbolito y Arbolito Ay, 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 de verdes hojas Qué linda te pone negrita mía cuando te enojas De tus lindos ojos negros Ay, 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 no tengo quejas Ellos quieren mirarte siempre negrita Tú no los dejas Ya me voy, ya me voy Ya me voy, ya me estoy yendo Sabe Dios que volveré A cumplir lo que te juré Ay, 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 mi palomita A cumplir lo que te juré A cumplir lo que te juré Ay, 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 mi palomita Ay, 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 mi palomita